Hola a todos, bienvenidos una semana más a mi canal Costura Secret. Yo soy Pilar Velázquez y hoy me gustaría enseñaros a hacer un bolso vaquero acolchado que está muy de moda en estos momentos. Para realizar nuestro bolso acolchado necesitamos una tela de 50 x 80 cm. Yo utilizaré tela vaquera en la que he creado un diseño que es el que estáis viendo en el vídeo. También podéis usar tela de algodón en lugar de esta. Una tela de algodón para el forro de 50 x 80 cm. Un trozo de entretela con volumen. Cinta de bies que complemente con el color de la tela principal. Un broche de cierre. Unos ojillos de 11 mm de diámetro. Cadena para las asas. Y vuestros utensilios de costura junto con la máquina de coser. Los patrones de este bolso corresponden a la revista Burda Easy de febrero de 2016. Os dejaré el link directo a los mismos en la caja de información que encontraréis justo debajo de este vídeo. Extendemos la tela principal sobre la mesa en la que vayamos a trabajar. Hacemos una pequeña señal a 3 cm de los extremos de la misma. Unimos dichas marcas para formar una línea. A partir de ahí, iremos trazando líneas paralelas a esta anterior a 3 cm de distancia. Estas líneas rectas nos van a ayudar a acolchar la tela de una forma mucho más sencilla. Una vez hecha sobre toda la tela, tenemos que marcar líneas perpendiculares a las anteriores a una distancia de 3 cm cada una. Cortamos un trozo de entretela de igual tamaño que el de la tela principal que vamos a acolchar con la máquina de coser. Para acolchar estos dos tejidos, debemos poner en primer lugar la entretela y sobre esta el derecho de la tela principal mirando hacia nosotros. Uniremos todo este conjunto de telas por medio de alfileres o clips. Pasaremos un pespunte sencillo por todas las líneas que hemos marcado. Como veis, así debería quedarnos finalmente. Como este proceso es un pelín largo, lo que voy a hacer es enseñaros cómo lo he realizado utilizando un trozo más pequeño de tela. Primero, colocamos la entretela y encima del derecho la tela principal de nuestro bolso. Sujetamos todo esto con alfileres o clips y realizamos pespuntes sencillos siguiendo las líneas que hemos realizado anteriormente con el marcador de tela. Este proceso debes hacerlo con mucha paciencia y con cuidado para que no se te mueva mucho la entretela que queda por debajo de la tela vaquera. Para facilitarte este paso, puedes utilizar un prensatelas de doble arrastre para conseguir coser todo este conjunto de telas con más agilidad. A continuación, ponemos encima de nuestra tela el patrón que nos hemos descargado de la revista Burda Easy. Sujetamos el patrón por medio de alfileres y marcamos el contorno del mismo con un lápiz o marcador de tela. Cuando finalices, corta la tela principal del bolso siguiendo el patrón que acabas de dibujar. Haz lo mismo sobre la tela de forro. Marca el contorno del patrón que nos da la revista y después córtalo con las tijeras. Una vez cortada la tela principal y forro, lo que vamos a hacer es poner la tela principal del revés. Colocamos encima la tela del forro con el derecho mirando hacia arriba. Sujetamos todo este conjunto de telas con clips o alfileres. Coseremos una puntada recta por todo el contorno de ambas telas para fijar la tela de forro a la tela exterior de nuestro bolso. Este pespunte lo realizaremos a un centímetro o centímetro y medio del borde de las telas. Este debería ser el resultado. Vamos a formar ahora el broche de cierre del bolso. Para ello, pon un trozo de entretela. Coloca encima y del derecho un trozo de tela vaquera con la misma forma que la anterior y enfrenta otro trozo de tela vaquera con su derecho mirando hacia adentro. Sujeta todo esto por medio de clips y cose un pespunte sencillo alrededor de todo el contorno dejando sin coser la parte superior de esta especie de lengüeta. El patrón para hacer el cierre también viene en el link que tienes en la caja de información. Haz unos pequeños piquetes alrededor de las curvas de la parte inferior de tal forma que te resulte mucho más cómodo darle la vuelta y sacar esa zona para que te quede perfecta. Situamos ahora el cierre del bolso en el centro del lado del rectángulo más grande del mismo. No te preocupes porque está señalado el lugar exacto en el patrón. Además, embelleceremos los bordes de la parte delantera del bolso recubriéndolos con un bies. Este bies rodeará toda la zona delantera partiendo de la línea que está indicada como doblez en el patrón. El bies que he utilizado es estrecho y por tanto he preferido pasar un hilo hilván antes de coserlo definitivamente a la tela. Fijaos que una vez cosido el bies podemos sacar perfectamente el cierre del bolso hacia afuera. Os recomiendo que ahora planchéis el bies para que quede bien asentado. Lo siguiente que vamos a hacer es recubrir con el bies el otro extremo de la tela. Ese extremo va a quedar justo por dentro de nuestro bolso y debe de estar bien rematado. Ya va quedando poco para darle forma al bolso. Doblamos el rectángulo más pequeño hacia afuera dejando el forro de la tela mirando hacia nosotros. Sujetamos con alfileres o clips y hacemos un pespunte sencillo desde la zona en que termina el bies de la parte superior del bolso hasta el extremo donde tenemos una abertura en ángulo recto. Cuando alcanzamos dicha abertura unimos los extremos como os estoy mostrando en el vídeo y pasamos una puntada recta para cerrar la parte inferior del bolso. Esto lo haremos a ambos lados del mismo. Para dejar mucho mejor rematados los laterales colocamos en esa zona un bies que recubra todas las costuras que nos han quedado por fuera. Este debería ser el resultado. Pasa ahora a dar la vuelta a tu bolso y ponlo del derecho. Saca bien las esquinas introduciendo tus manos. Ahora lo que toca es situar el broche en el centro del cierre del bolso. Para ello marca su punto central e inserta el broche ajustándolo con cuidado. Seguidamente coloca dos ojillos a 11 centímetros de los laterales superiores de la solapa del bolso. Si no sabes cómo hacerlo puedes pinchar en el vídeo que te estoy dejando en pantalla y que es un tutorial sobre cómo colocar ojillos o remaches en los bolsos. Para finalizar añade una cadena o dos para formar las asas del bolso. Ajusta la medida que sea más conveniente para ti. Si queréis estar al día de todos los vídeos que vaya subiendo a este canal no olvidéis de suscribiros al mismo. Si os ha gustado este tutorial por favor pinchad deditos arriba y si os pica así un poquito la curiosidad sobre qué proyectos tengo en mente y qué es lo que se va a hacer en este canal no dejéis de seguirme en redes sociales. Todos los links a las mismas los vais a encontrar justo aquí debajo en la caja de información. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por compartir este vídeo con vuestros familiares y amigos y os espero por aquí la próxima semana. Un beso enorme.